Gracias. En las primeras reflexiones, decía, sobre la teoría y sobre la ética de la autocrítica, seguimos adelante con la segunda parte de esta jornada matinal. La autocrítica, como su propio nombre indica y ya hemos tenido oportunidad de escuchar en esta primera parte, es esa posición que uno adopta con respecto a las obras o a los comportamientos que ha tenido en el propio pasado. Aún así, la manera de abordar este ejercicio, de situarse ante esas acciones pretéritas, no siempre es la misma. Para hablar de esas diferentes perspectivas sobre la autocrítica que pueda haber, me acompañan en la mesa, desde la otra esquina Felipe Nieto, que es historiador, hacia aquí Ramón Sanzizar Vitoria, sociólogo y escritor, y el obispo de mérito de San Sebastián, Juan María Uriarte. Durante 20 minutos, que gestionaremos, ya les he dicho a ellos, con cierta solvencia, con cierta generosidad, y al igual que les decía que puede ocurrir con la autocrítica, cada ponente expondrá su propia perspectiva y luego dispondremos, o al menos ese es el objetivo, de unos 15 minutos para sus preguntas. Creo que la trayectoria y la presencia de los tres ponentes que me acompañan no merecen mucha presentación, pero a modo de claves sí que trataré de aportar un mínimo de contexto antes de cada una de las tres intervenciones. Al primero, les decía que escucharemos, será a Felipe Nieto, historiador y doctor en Historia por la UNED, es autor de La aventura comunista de Jorge Semprún, Exilio, clandestinidad y crisis, que editó Tusquets el año pasado y por el que ganó el decimosexto premio Comillas de Biografías y Memorias. Hoy es profesor en la propia UNED, de Historia al Mundo Actual, desde 1989, y, como les decía, en los próximos 20 minutos expondrá sobre la autocrítica en la vida y la obra de Jorge Semprún, cuando quiera. Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia y también doy las gracias a la organización, al profesor Inarity y a Miquel Cabello por haberme permitido estar aquí en estas jornadas a las que deseo mucho éxito en sus objetivos. Vamos a hablar de Jorge Semprún, yo tenía preparado un poco más largo, así que me voy a acelerar en la medida de lo posible. De Jorge Semprún, en la medida en que es un intelectual y un escritor que ha hecho, a lo largo de su vida y en su obra, una reflexión, diría que ininterrumpida, con dos centros de atención especiales que son de su vida, dos experiencias, digamos, que son, por un lado, la deportación a los campos de concentración nazis y, por otro lado, de su militante a comunista. La cuestión de los campos la dejamos aparte aquí y, entonces, nos centramos en su experiencia de militante. Dice él, de militancia, que fue más o menos, duró unos 20 años, un poco largos, del 43 al 65 aproximadamente. Dice él, he hecho una reflexión sobre una parte de mi vida en que quise ser esto, entre comillas, y, al mismo tiempo, sobre los 20 años pasados, desprendiéndome de esto y destruyendo en mí lo que había sido el objetivo de mi vida durante tan largo tiempo. Hay aquí una fe y una apostasía. Entre paréntesis, porque se lo da con más frecuencia, hago notar que es muy frecuente el uso de términos de tipo de la tradición católica cristiana, usados en general negativamente, para juzgar o autojuzgar, según los casos, la pertenencia y la militancia a un partido como el comunista. Se emplea la palabra dogma, se emplea la palabra fe, se emplea la palabra creencia, ortodoxia, anatema, otras varias. Excomunión, por ejemplo. De modo que hay una especie como de visión, a veces religiosa, de la propia actividad política de un partido que era manifiestamente y públicamente ateo. La reflexión de Semprún es autocrítica y crítica sobre el mal uso, el uso espurio de la autocrítica. Ya se ha dicho aquí en las intervenciones desde antes, así que no insisto en que el comunismo tiene como clave de un partido marxista-leninista y como centro la autocrítica, y sin embargo la práctica de ella brilla por su ausencia o en todo caso se aplica en ese uso que hemos dicho de te voy a hacer la autocrítica. La de Semprún, la autocrítica que él ejerce, es la propia de un militante y de un dirigente, puesto que no solo fue militante, en el frente de la cultura, sobre todo en España. Y la crítica, y es una, lo veremos luego, una autocrítica bastante o muy rigurosa, creo yo. La crítica, por otro lado, es al comunismo y a lo que significó no solamente su experiencia, sino el comunismo en sus tiempos y después. Esa crítica es radical, en el sentido de ir a la raíz. También llama la atención que es muy frecuente utilizar, me parece a mí, de forma impropia, la palabra radical. Se llama radical a un señor que tira un petardo por ahí, por la calle, o que clava un cuchillo por la espalda a un señor. Eso yo creo que eso no es radicalismo de ninguna manera, sino que es simplemente extremismo o demencia, si quieren. Lo radical es lo que va a las raíces de las cosas, y además raíces que son muchas, en muchos niveles, y creo que esa es la tarea que llevó a cabo Semprún con el comunismo, con los partidos, con la historia comunista, con los países comunistas, etcétera, etcétera. Una tarea que, además, es la propia de un intelectual, es la obligación, por así decirlo, y, sin embargo, una tarea que se ha pospuesto, se ha postergado muchas veces, en la propia tradición comunista y, en concreto, también en nuestro país. Semprún siempre ha acusado a los partidos comunistas de ejercer una falsa memoria de sí mismo y de su historia, crear la historia e inventarla, una memoria orwelliana, dice él, de Orwell, de aquel famoso Ministerio de la Verdad que escribía lo que tenía que ser. Esa crítica, por supuesto, de Semprún, también se ha dicho, pero yo lo rechazo, no es anticomunismo, del mismo modo que no es tampoco antinacionalismo hablar, criticar a la nación, o no es anticristiano criticar al cristianismo, debidamente, claro está. Es una crítica del comunismo, pero no es anticomunismo, es una crítica abierta, etcétera. En este aspecto me acuerdo de una expresión que decía, que empleaba el escritor, el intelectual polaco, Adam Miknik, lo recordarán, que decía algo así como, necesitamos un anticomunismo de rostro humano, parafraseando con la expresión el socialismo de rostro humano. Semprún fue comunista, ha dicho unos 20 años, un poco antes, en torno a 62, empezaron para él las dudas, las incertidumbres y las puestas en cuestión, que al principio no, después dio a conocer un poco públicamente el partido, después vinieron las discrepancias, después vinieron las discusiones, y eso todo acabó mal, acabó en la expulsión del partido, en el año 65, final. Y es ahí cuando empieza, digamos, su drama personal. Mucha gente, muchas veces pensamos que salirse de una organización es fácil, es muy difícil. Él reconoce que esa salida, salida involuntaria, expulsión, es difícil, deja heridas, es como perder referentes en todos los aspectos. Por eso, mucha gente le cuesta y a veces se niega. Edgar Mogán, aquí citado porque no ha venido, lástima que no ha venido a estar con nosotros, Edgar Mogán, que fue comunista ocho años, dice que esa fue la experiencia, y tiene 95 ahora, la experiencia fundamental de su vida, la que más le ha marcado, fíjense, ocho años, en los años 40 y 50. Y cuando fue expulsado, lloró, y lo tiene escrito, no se arrepiente de decirlo, lloró. Luego sí dice que se sintió liberado, pero de entrada eso es duro. Y Semprun escribe así, Es de sobras conocido, y se sabe, lo que representa la ruptura con el partido para un intelectual comunista. Sea consecuencia de una expulsión o por un abandono voluntario, este tipo de ruptura es siempre dolorosa. Tienes que abandonar a papá y a mamá, a la salada familia, las certezas, el calor fraternal de las masas trabajadoras, el horizonte azul de la historia, te quedas solo. A partir de la expulsión, por tanto, de ser precipitado hacia, como él también dice, las tinieblas exteriores, empieza el proceso de reflexión crítica y autocrítica. Proceso, como su nombre indica, es lento, es parsimonioso, es paso a paso. No hay una caída del caballo en el sentido de he descubierto la luz. No, es algo que va llegando paulatinamente y que no tiene fin, como había dicho al principio. Veinte años para serlo y veinte para dejar de serlo y veinte quiere decir más de veinte. Él resumió en los años setenta, por la boca de un personaje que él creó de ficción para un guión de una película que se llamó Las Grutas del Sur, dirigida por Losey, que no tuvo mucho éxito, resumió en la boca de este señor que le dice a su hijo su, digamos, su fórmula de ese momento y para siempre. Hemos perdido nuestras certidumbres, pero hemos conservado nuestras ilusiones. Y lo ha repetido, como digo, mucho tiempo. La última vez, cuando fui a Buchenwald, en el año 2010, y hace muy poco, vamos, muy poco, muy poco antes de morirse, en una entrevista, le dice así a dos periodistas, EQT, escuchad, yo he adoptado para el fin de mi vida una fórmula que encontré hace tiempo y que a Inmontant le encantaba. Perdi mis certidumbres, guardo mis ilusiones, las he guardado. Ya no tengo más certidumbres en el sentido en el que el marxismo las tiene. Hay certidumbres que son aberrantes, pero al mismo tiempo son tonificadoras, evidentemente. En cuanto se destruye el marxismo-leninismo en sí, se destruye a sí mismo uno mismo o se reconstruye. Pero las ilusiones, las que yo guardo, las mantengo siempre a gusto. No es obligatorio que el mundo sea tan injusto como es o que sea inhabitable. Se puede, al menos, mejorar ciertas cosas. Estas ilusiones, concretamente, son las que yo he tenido siempre y las que tengo ahora más que nunca, puede ser. El primer libro autobiográfico que escribió se llama La autobiografía de Federico Sánchez, lo conocen. Es la primera reflexión sobre su pasado comunista, pública, cuando el Partido Comunista es legal, conocido y prácticamente legal en España, actúa públicamente, donde dice que él va a revisar ese pasado y a poner al descubierto las heridas purulentas para cauterizarlas con el hierro al rojo vivo de la memoria. Eso también es un título de un libro, con el hierro al rojo vivo de la memoria. Una memoria que es propia, digo, autónoma, que no quiere que sea la memoria del partido, porque esa memoria, además, como hemos dicho, de falsa, también falsificadora. Recuerda la táctica de Stalin y sus saldáteres de borrar de las fotos, borrar del pasado a los protagonistas a los que previamente se había eliminado físicamente, sea Trotsky o sea cualquier otro personaje importante a los que se había purgado. Para evitar eso, Semprún escribe su propia historia, se hace a sí mismo, naturalmente, su autocrítica. Dice que despertó de la buena conciencia el día que leyó a Solzhenitsyn y que se enteró, no se enteró, el día que aceptó públicamente para sí mismo y ya para los demás, que en la Rusia soviética, que en la Unión Soviética había campos gulags del mismo tipo de los que él había padecido en la Alemania nazi y que, por tanto, eso le acabó para siempre, para él, la memoria inocente, la memoria de los justos, de los míos, de los que tenemos la razón o la verdad y empezó a partir de ese momento una autocrítica y una crítica del pasado. La autocrítica, detallo algunos ejemplos, sobre todo en el terreno cultural, él la formula diciendo que ha sido un intelectual estalinizado, que su pensamiento vivió una época de glaciación que duró casi unos diez años. Eso se ve en su poesía, la lírica que él llamó estaliniana, poemas a Pasionaria, poemas a Stálic, poemas al Partido, poemas a la clase obrera, poemas como uno que voy a leer como ejemplo, porque esto no lo publicó, los demás los ha publicado y lo ha hecho público, esto me lo dio él, pero lo citó en un curso y se lo pedí y me lo regaló y vamos a hacer un homenaje leyendo esa poesía estaliniana. Se llama La oda a las estrellas del Kremlin. Una pequeña parte dice así. Con nosotros, desde el ancho puente, desde el silencio absorto del pasado, desde la misma muerte, contemplaban la estrella los que nunca ya podrán contemplarla, los que fueron cantando en yeserías hasta el muro de las despedidas, los de las sacas de Porlier, los que cayeron en Alcalá de Henares, en Ocaña, los de Albatera, Cuellar, San Miguel, todos ellos inmóviles, mirando las estrellas del Kremlin en la noche, las estrellas del Kremlin, las estrellas. Aquí alude a las sacas y las ejecuciones en los años 40, en estas cárceles de toda España, de la España de posguerra, como sabrán. Su autocrítica, además, afecta también a los artículos que escribía el orden cultural, unos artículos tremendamente sectarios, marxistoides, vulgares, indignos realmente desde el punto de vista de un intelectual de su categoría, pero muy acomodados a la ortodoxia marxista. Unos artículos, por ejemplo, contra Ortega, verdaderamente ofensivos, o contra Sartre, o cualquier otro. Uno de sus actos de autocrítica más examinados por él fue el caso de un comunista checo llamado Frank, que fue condenado a muerte, ejecutado, en el último proceso stalinista en Praga, el proceso Slansky. Ahí fueron diez ejecutados, tres sobrevivieron. Uno de ellos es el famoso Arthur London, que escribió ese libro La Confesión, que luego se enpruna adaptó como guión cinematográfico. Y uno de los ejecutados se llamaba Frank, que estaba con Semprún en Buchenwald. Semprún estaba en un departamento que se llamaba la Arbeitsstatistik, que era la oficina de estadística del trabajo, donde se hacían las listas de trabajadores que iban distribuidos a presos, que iban distribuidos como fuerza de trabajo, pues por muchos departamentos, digamos, dentro del campo y fuera del campo. En un momento dado, el Partido Comunista, y eso lo contraban siempre comunistas, entonces, en un momento dado, el Partido Comunista francés le pide a Semprún que coloque, se lo pide de forma extraoficial, que coloque a dos prisioneros para salir a un campo, para que vean si se pueden acabar evadiendo del campo. Y Semprún le pide ayuda a este Frank, que era su jefe, digamos, o uno de sus jefes en la oficina de estadística. Y Frank colabora y le dan los nombres, hacen el cambalache, etc. Al final la cosa no se llevó a efecto y no pasó nada. Y dice Semprún, Frank evidentemente no me denunció a la Gestapo, porque se me denuncia a quien no estamos ni él ni yo para contarlo. Entonces, cuando él se entera de que Frank es condenado a muerte, como nosotros, por traidor al comunismo, etc., y espía a favor de la Gestapo, se indigna, pero se calla. Y eso lo mantuvo en secreto y callado para sí mismo hasta el año 64 ante sus camaradas del Comité Ejecutivo, momentos antes de su expulsión, en que dice, evoqué la memoria de Joseph Frank ante los miembros del Comité Ejecutivo del PCE. Yo sabía que era inocente en 1952 y no había dicho nada. No había proclamado en ninguna parte su inocencia. Me había callado, sacrificando la verdad en aras del espíritu absoluto, que entre nosotros se llamaba el espíritu de partido. Igualmente se puede acusar de un seguimiento entusiasta de la política de la URSS, la condena a Tito, la condena a Rack, la invasión de Budapest en 56, en fin, de todo este tipo de casas en Plum, fue absolutamente cómplice. Y lo dice él después, claro está, de las políticas más voluntaristas que el PCE implementó, como se dice, en España en los años 50 y 60, la famosa URSS general pacífica, etcétera, etcétera, de la que luego él ha hecho mucha crítica, pero que entonces él apoyó incondicionalmente. Todo ese es el paquete de autocrítica. Y alguna cosa que se dejó, que no ha dicho y que también se le ha recordado después, que entonces no sería otra crítica, sino que serían cosas que ha dejado al margen, como por ejemplo se le acusó en Francia, en el Partido Comunista francés, de no haber denunciado a algunos camaradas. Una cosa que él ha reconocido a medias, pero de la que no ha reflexionado mucho, ciertamente. Y alguna otra cosilla que, por falta de tiempo, ya pues no. Él dice que durante todos esos años fue sordo, se acusa de sordera y de silencio. Las dos grandes, los dos grandes aspectos negativos de los comunistas, nuestra sordera y nuestro silencio ante lo que conocíamos que era el ronio. Siguiendo una especie de consigna que venía de Napoleón, pero que adoptó Lenin, que es algo así como «on sangas» y «puis un bois». Primero uno se compromete y después ya veremos. Naturalmente, con esa premisa, pues es muy fácil caer en toda la cantidad de errores que venimos comentando. La crítica, después de la autocrítica, la crítica. La crítica también ha sido ya más extensa, más alargada, aunque paralela a esta autocrítica, y se ha centrado en todos los topoi, los lugares comunes del comunismo. Empezando por el partido, partido que lo considera un instrumento inútil, fósil, un ente devorador y metafísico, lo llama, que no sirve para nada, dice él, ni para la revolución, ni para tomar el poder, sino para sujetar justamente a los militantes. Un rechazo también progresivo de la teoría marxista, sobre todo la teoría marxista de las clases sociales, la teoría de que el proletariado es la clase destinada a liberar a todas las clases, etc. Una condena radical ya de los totalitarismos, asimilando, emparejando el totalitarismo nazi del siglo XX con el totalitarismo soviético, cuyos objetivos comunes, señala él, son la destrucción de la democracia parlamentaria. Así pues, dice, escribe en la Escritura o la Vida, la historia de este siglo, el XX, ha estado marcada a sangre y fuego por la ilusión mortífera de la aventura comunista, que habrá suscitado los sentimientos más puros, los compromisos más desinteresados, los impulsos más fraternales para acabar desembocando en el fracaso más sangriento, en la injusticia social más abyecta y opaca de la historia. Habrá sido más destructor que constructor, etc. Y entonces, eso le lleva a Semprún, ya voy centrándome en el final de su vida, le lleva a la apuesta por el reformismo, diríamos, no por los bolcheviques, sino por los mencheviques, por seguir con la tradición soviética, por la inmanencia, no hay trascendencia en la acción política, la inmanencia de esta acción, cuyas consecuencias están aquí mismo, sin remitirnos a paraísos utópicos, lejanos, etc., etc., por la razón democrática. Descubrimiento que él llama tardío, pero que es sincero e indefectible. Yo no me comparo ya, dice, pero yo no puedo vivir sin ilusiones, sabiendo que las ilusiones, que no son más que ilusiones, pero yo hablo de ilusiones en el sentido de una cierta utopía práctica, es decir, limitada y necesaria. En español se dice que no se puede pedir peras al olmo y yo encuentro, sin embargo, que hay que pedir peras al olmo porque si no el olmo, el peral, el peral no va a dar peras, no va a dar nada. Ahora, en esta entrada, digamos, en acción política democrática, hay expresamente, y lo ha hecho también en muchos análisis, un rechazo de la violencia y de la lucha armada. Lo hizo desde los años 60, en Francia, con los grupúsculos, con los maoistas y otros grupos posteriores, y en los 70 y en los 80. En una novela que se llama Nefzayev ha vuelto, de returo, recuerda, entre otros crímenes que se han atentado europeos, el asesinato de Dolores González Catarain Lloyes, un acto por el que se hacía de la muerte, escribe, un instrumento exclusivo de una pedagogía política que se limita a repetir el estribillo, el monstruoso ritual de la muerte mercenaria. Semprún afirma, como Fidel la afirmó, pero nunca cumplió, que las armas deben callar y deben arrodillarse ante el pueblo, que es este el que tiene la palabra. Para Semprún la violencia solo se puede justificar si restablece la justicia y el Estado de derecho democrático. El abandono de las prácticas violencias y de sus secuelas, sin embargo, reconoce, reconoce hace muy poco antes de morir, requiere tiempo. Al periodista que ustedes conocen muy bien, vasco, Ander Landavuru, le decía, rescatar a parte de los etarras y su base social no es problema de hoy, es sino de mañana. De todo el sistema comunista, tal como lo ha presentado Semprún, un sistema que Octavio Paz llamaba o decía o calificaba admirable, misterio, abominable, con ese aspecto paradójico, Semprún conserva, y lo ha dicho siempre también, un valor incuestionable, propio de los militantes, de los que habla y dice que son o eran extraordinariamente entregados, generosos, solidarios, un fenómeno que quizás es de naturaleza religiosa, un aliento de fraternidad y de esperanza. Fraternidad que Semprún conoció entre sus camaradas comunistas que la acogieron en Buchenwald, los pocos que había, y que luego compartió y disfrutó y le sirvió mucho en sus años de clandestinidad 10 en Madrid. La fraternidad comunista le permitió sobrevivir precisamente sin caer nunca en las manos de la policía. Nunca lo ha olvidado. El silencio de muchos camaradas le posibilitó ser libre, gozar de la libertad. Tu libertad, escribe, es el silencio de los camaradas detenidos. Te acordarás de los comunistas de carne y hueso. Siempre te acordarás. Te acordarás de los desconocidos que te abrían la puerta. Te acordarás de los desconocidos militantes que encarnaban la libertad comunista. Al final de Veterinario Vital Semprún afirma sentirse, por tanto, libre de pensamiento y de acción. Cuando yo al final me refiero a un libro póstumamente publicado en 2012, le huye dar lecciones ni de sus obras ni de sus palabras. Si se le pregunta, de todos modos, afirma que el sentido de la vida consiste justamente en que la vida no es el valor supremo. Hay valores que están por encima de la vida como la libertad. El valor supremo es precisamente la libertad democrática, en el sentido de la autonomía personal, la libertad de expresión. El sentido de la vida reposa en lo que le da significado, en lo que justifica sacrificarla o relegarla a un segundo plano. El sentido de la vida es que hay que saber sacrificarla. Y es algo que Semprún practicó desde los años 20, cuando empezó en la guerrilla, en el maqui francés, y continuó durante mucho tiempo hasta los años 60. Y si tuviera que señalar, por fin, una herencia, la que proceda de su vida o de sus obras, si pudiera señalar, diría que la huella que me gustaría dejar es la del paso, la de la desestima de sí mismo. He aquí lo que me gustaría dejar. La huella de la crítica y aún más de la autocrítica. La huella en el alma más que en la gente. Muchas gracias. Gracias, señor Nieto. Además, le quiero agradecer porque tenía una intervención preparada en media hora y ni mucho menos ha llegado a esa media hora. Por lo tanto, un doble agradecimiento. Luego tendremos oportunidad de volver a alguna o a varias de las reflexiones quizá a preguntas de los propios asistentes. Ahora vamos con la segunda intervención de esta mesa a cargo de Ramón Seizar Vitoria. Este escritor y sociólogo tampoco requiere de demasiada presentación. Ganador de diversos premios en la crítica, se hizo con el galardón Euskadi de Literatura en el año 2000 gracias a Górdena Sáenzul Urpeán y doce años después también volvió a hacerse con este galardón gracias a Martu Tene. Muchas veces se ha hablado y debatido sobre la literatura, el cine o en general la cultura vasca han estado a la altura, esta es la expresión que se ha llegado a utilizar frente a la violencia. En los próximos 20 minutos aproximadamente Ramón Seizar Vitoria expondrá sobre la literatura en euskera en relación a la violencia crítica y autocrítica. Zúria Ditsa. A modo de presentación personal y para entrar en el tema me voy a permitir hacer una breve sinopsis de tres de mis novelas que tienen una relación más directa con el tema de la violencia, con la cosa o el asunto. Eumetro es mi segunda novela, creo que la concluí en el 74 pero no se publicó hasta el 76 una vez eliminada la censura en España. Narra en segunda persona la persecución por parte de la policía de un militante de ETA que entra en la Plaza Constitución perseguido por la policía y muere a tiros en un extremo de la misma. Ese plano narrativo se corta con fragmentos del interrogatorio al que ha sometido un testigo con los recuerdos del militante, con descripciones de la ciudad extraídas de una guía turística, con comentarios de prensa y de ciudadanos sobre el suceso en un tono distante y frívolo. Lo que mostraba la novela es muy evidente, que el sacrificio por la patria y la libertad del joven idealista en esa plaza de toros que es también la plaza de la Constitución era totalmente inútil. No conducía a nada y desde luego no a la subversión de los bonos tierras que pasaban por el marco incomparable. La tierra gira indiferente con sus enormes charcos de sangre, dice un poema de Prever que cruza la novela repitiéndose el verso a dónde da toda esa sangre insistentemente y así termina. El mensaje no puede ser más claro y lo cierto es que ingenuamente temí que alguien se me fuera a enfadar a ETA porque mi mensaje disuasorio dejaran de alistarse voluntarios en la lista. No ocurrió nada de eso. Lo que sí ocurrió es que alguien en alguna instancia de la administración leyó la novela y que la edición fue secuestrada por la policía. Me procesaron y finalmente pude acogerme a la ley de amnistía y John Juariste señaló, creo que con acierto, que ese hecho condicionó totalmente la lectura de la novela. En 1995 publiqué A Maica Pauso. En esta novela el protagonista es un escritor que se ve obligado a albergar en su casa a un militante de ETA que necesita pasar la frontera después de cometer un atentado. Pese a que el escritor no está de acuerdo con la lucha armada, le es imposible negarse a prestar la ayuda que se le solicita. Lo acepta como una fatalidad del destino, ligada a su condición de vasco, como una maldición que no tiene más remedio que sobrellevar para salvar su dignidad. A medida que se desarrolla la relación entre los dos hombres, el escritor toma conciencia de que el militante en cuestión es un amo que le vampiriza, un ser insensible que acaba adueñándose de su espacio vital, le trata despóticamente, se acuesta con su novia, se convierte en una carga que le impide vivir y no ve otra forma de quitárselo de encima que inmolándose con él. Martutén la publiqué en el 2012. No trata directamente del asunto, pero sí está presente como un permanente telón de fondo. Es difícil resumirla porque es muy gorda. Únicamente diré que en ella sí aparecen las víctimas del terrorismo y que los personajes llevan a cabo un análisis crítico de su posición ante quienes han ejercido la violencia y ante quienes la han padecido. Mi admirado Max Frisch recurre en sus diarios a la utilización de los Fraguebogen, despiadado método introspectivo a base de cuestionarios. Y lo utilizo yo mismo en Martutene para establecer la posición de un personaje que se llama Julia y que, como pueden suponer, puesto que Mahambo, Baris, Semua tiene mucho de mí mismo. Pregunta ¿Se ha sentido vengada con la muerte de un policía? Respuesta honradamente tiene que decir que sí. A Melitón Manzanas le cuesta todavía verle como víctima. Desde su muerte, que la mayor parte de la ciudadanía vivió como una ejecución justa, hasta que la vileza y la locura se hicieron evidentes prácticamente para todo el mundo con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cada persona ha necesitado su tiempo en función de sus circunstancias personales para abrir los ojos y ver la sangre de las víctimas y sentir su dolor. San Pablo a caballo camino de Damasco. ¿Entiendes? Si usted es de quienes se cayeron barra apearon del caballo, ¿cómo fue? De golpe, poco a poco, explique su cintamente qué hecho ha influido más en que se cayera barra apeara del caballo. Tras caerse barra apearse del caballo, ¿ha vivido alguna de las siguientes situaciones? Ocultar lo que pensaba por miedo a perder amigos, idem por miedo físico, sentirse culpable, no acudir a actos de protesta porque suponía mezclarse con nacionalistas españoles, empezar a odiar lo vasco, etcétera, etcétera. La secuencia que marcan las tres novelas ilustra, creo yo, la evolución de muchos de mi generación ante el fenómeno del terrorismo. Empatía con el militante de ETA junto a la convicción de que su sacrificio es estéril en una primera fase, perjudicial más tarde, éticamente inaceptable luego y finalmente toma de conciencia del dolor causado a las víctimas. A la literatura escrita en eusquera se le ha reprochado el haber eludido la cuestión de la violencia y son varios los escritores, Lerchundi y Zaldúa entre otros, que han respondido a las críticas con razonados argumentos. Personalmente me parece un tanto antiliterario criticar a los escritores por lo que no escriben, tanto como pretender que escriban sobre algo. Escriban de lo que escriban, se inspiren de lo que se inspiren, los escritores, más allá de sus obligaciones ciudadanas, tienen la obligación de escribir bien, de ser literariamente honestos. No estoy seguro de que Samuel Beckett llegara nunca a escribir la palabra nazi en alguno de sus magníficos trabajos, pero eso no lo impidió a rompiendo la neutralidad irlandesa, apuntarse en la resistencia y participar en un grupo del que sobrevivieron apenas la tercera parte de sus miembros. Pero es que además, como han señalado los aludidos, en euskera se ha escrito mucho y bien sobre la cosa. Si se exceptúa un primer periodo, a finales de los 70 y primeros 80, en los que el conflicto no ocupa tanto debido a la dinámica propia de la literatura en euskera, una literatura en formación entonces, que tiende a la experimentación formal que es a su vez poca amiga del realismo, al margen también de que constituyó un periodo de adaptación entre otras cosas a la posibilidad de expresarse en libertad. Si es cierto que la literatura en euskera se ha ocupado más de los militantes de ETA que de sus víctimas, según la crítica. Ello se debe sin duda a que por razones puramente sociológicas el escritor euskérico salvo excepciones estaba culturalmente mucho más cerca del contexto de los primeros. No hay que olvidar que un renovador de la literatura vasca es uno de los fundadores de ETA Chilarde y Álvarez Emparanza y todavía un escritor con mucho éxito es uno de los últimos militantes de ETA espero, Miquel Anza que por cierto lo hemos visto siendo homenajeado por sus amigos en la televisión pública hace pocos días. Sin embargo, no creo confundirme si digo que la mayoría de las obras centradas en personajes pertenecientes al mundo de ETA y desde luego las más notables no voy a mencionar pues a Epalza Chaga Lerchundi etcétera creo que las obras más importantes las más notables son críticas con el uso de la violencia y así pretenden hacérselo ver al lector con frecuencia desde dentro es decir desde el mundo social cultural afectivo en el que nacen se desarrollan y mueven los militantes de ETA de manera que sí se ha escrito sobre la violencia y sobre todo contra la violencia aunque sin prestar demasiada atención a las víctimas esa es la verdad. Hay una tercera acusación referida a la actitud cívico-política de los escritores euskéricos y es la de que hemos sido equidistantes es posible que fuera Fernando Sabater quien acuñase el término la cobarde equidistancia para señalar a quienes condenaban la violencia de ETA pero tratando de mantener una equilibrada independencia en relación a los que sobre todo en los difíciles tiempos del frente antiterrorista asociaban o se entendía que asociaban el rechazo a ETA con la deslegitimación del nacionalismo. Debo confesar que en aquella época la acusación me parecía injusta porque mi condena de ETA era inequívoca y me dolía ser tildado de cobarde puesto que si no daba un paso más allá en mi cuidado de equilibrio no era porque temiese ser amenazado por la organización es más debo reconocer honradamente que me sentía afectado y no debo de haber sido el único por una especie de síndrome del sobreviviente que me hacía sentir culpable de no ocupar el lugar de amigos obligados a vivir con protección policial debido a su cercanía a determinado partido político. Iván Zaldúa comentando una fábula de Bernardo Achaga Muerte 1 versus Muerte 2 en la que se lee los que no estamos con vosotros no estamos en medio estamos en todas partes afirma que le gusta la fórmula y sobre todo ese en todas partes final en plural no sé si estoy de acuerdo tampoco sé si quien no está conmigo está contra mí pero tengo la impresión de que no se puede estar en todas partes y que por eso no siempre estuvimos donde había que estar personalmente me parece que fuimos demasiado escrupulosos tratando de no empañar nuestra imagen de no contaminarnos acompañando cuando nos lo requerían a colectivos que literalmente sufrían el terror fuimos y somos demasiado sensibles al potencial rechazo por parte de nuestra comunidad cultural en la que dominan posiblemente en número pero sin duda por capacidad de acción las personas que como mínimo simpatizan con la izquierda abertzal y es que resulta muy duro para cualquiera y quizá más para un escritor sentirse repudiado por su comunidad cultural quizá la trayectoria vital del cantautor Imanol amenazado por ETA pero sobre todo ignorado por sus propios compañeros de profesión ilustra perfectamente las consecuencias que podía acarrear el no respetar las distancias ni más ni menos que algo parecido a la muerte social al hilo de lo dicho debo concluir que más que por lo que publicamos y desde luego mucho más que por lo que dejamos de publicar habría que juzgar nuestra conducta la de los escritores como colectivo de ciudadanos por no haber sido suficientemente solidarios con colegas como Guerra Garrido o los propietarios de la librería Lagun o por no haber sabido reivindicar el derecho de Miquel Azurmendi a decir incluso que la euskera es una lengua asesina la literatura vasca tratará de esto que nos está pasando necesitará tiempo porque la literatura difícilmente puede responder a la inmediatez de los hechos lo que nos impulsa a escribir una novela es el resultado de un proceso más o menos largo de rememoración y olvido porque para recordar hay que olvidar como señalaba Beckett en su ensayo sobre Proust y ya se sabe que la imaginación es memoria fermentada suele decirse que la literatura es más verdadera que la historia se trata sin duda de una anacrónica interpretación de Aristóteles pero tiene algún sentido porque es cierto que el narrador honrado manipula los hechos para ajustarlos más a la verdad para poner en evidencia el complejo juego de luces y sombras los grises los detalles sutiles los pequeños matices también hace perceptibles las voces soterradas en el ensordecedor estrépito de la historia así que la literatura tiene un gran papel que jugar y lo jugará sin duda es importante asimismo prestar atención a los relatos particulares como se ha señalado antes relatos de las personas y de los colectivos que han vivido o si se quiere padecido el conflicto desde perspectivas diversas pero me parece pertinente realizar alguna puntualización al respecto es evidente que en medios que apoyaron a ETA contemporizaron con ella se da ahora una actitud tolerante ante su condena incluso muchos participan de ella salvo excepciones todo el mundo parece asistir emocionado a los encuentros que periódicamente se producen entre víctimas y victimarios y se formulan buenos deseos de paz y de convivencia de un futuro mejor en el que la violencia quede definitivamente descartada trasciende cierto espíritu de reconciliación nuestros adversarios políticos han sufrido y hemos sido insensibles reconocen para a continuación añadir que aquí todo el mundo ha sufrido que todo el mundo tiene algo que contar y mucho de lo que dolerse yo no niego la buena voluntad de quienes así se manifiestan pero en este tiempo nuestro al que por cierto cabría calificar lo ha hecho algún sociólogo como el de las víctimas y del victimismo incluso es evidente que se corre el riesgo de equiparar situaciones que ni tan siquiera son comparables yo mismo si me apuran podría tener algún motivo de queja pero sería injusto ofensivo para las verdaderas víctimas obsceno por mi parte e infantil en el mejor de los casos que reclamar algún tipo de atención para mí para mi pupa ante las tragedias que hay por contar existía y existe en euskera un estribillo o ritornelo que dice le lo rilo le lo rilo le lo a sarac le lo rilo según alguna fantástica versión hace referencia al asesinato del capitán le lo a manos de sarac y se repetía al comienzo de los cantares para coger tono algo así tendríamos que establecer para dar inicio a nuestros ejercicios memorísticos para darle el tono adecuado a nuestro relato y sobre todo para no confundirnos con la proliferación de versiones y matices le lo rilo le lo rilo le lo a sarac le lo rilo es decir ETA solo ha producido muerte y sufrimiento gran parte de la sociedad vasca apoyó o toleró sus acciones el terrorismo de estado fue una respuesta equivocada que causó un daño irreparable a la democracia y las víctimas han sido ignoradas durante mucho tiempo en esta cuestión deberíamos ser inflexibles hay víctimas de sus propios errores que han sufrido que sufren mucho pero deben hacer ese reconocimiento previo para que les demos la mano y un abrazo incluso hemos sido tolerantes con la intolerancia creo yo demasiado tiempo se me olvida el filósofo que dijo la tolerancia hay casas para eso hemos rezado demasiadas aves marías por la paz y sería necesario que aprendiésemos de nuestros errores además ya se sabe que en información solo en silencio es peor que el exceso de ruido por eso para que los árboles no nos impidan ver el bosque me parece muy sensata la pretensión de que se consensúe un relato mínimo básico canónico del medio siglo de historia en relación a la cosa en base a un dictamen de historiadores de prestigio personalmente no tendría nada que objetar al denominado informe foronda reconociendo que quizá no estoy tan de acuerdo con ciertos comentarios al margen de algunos de sus autores Antonio Rivera precisamente comentando el informe que no en el informe afirma que el terrorismo surgió más en el franquismo que por el franquismo y para justificarlo añade que no había una tradición violenta en el nacionalismo vasco y que el país vasco no sufrió más represión en la guerra civil ni tras ella que la mayoría de los lugares de España es cierto que la tradición violenta en el nacionalismo no existía los miembros de mi generación de ascendencia berçale crecimos con la convicción de que nuestros padres se portaron decentemente en la guerra Juaristi John escribió algo así como cada vez que salude a uno de aquellos viejos nacionalistas tuve la sensación de darle la mano a un hombre honrado éramos los hijos de los nobles perdedores y yo aprendí a idealizar su derrota era el de los nuestros el único colectivo al que ni por parte de sus propios enemigos se le podían atribuir desafueros ni tan siquiera los normales en un clima de guerra trataron de establecer orden a la retaguardia y se desvivieron en proteger personas sin bienes incluso demasiado para el gusto de algunos que les acusaban de proteger enemigos y facilitarles la huida de no destruir importantes centros fabriles en su retirada y de rendirse antes de tiempo hace unos días volví a leer el abrazo de los muertos de José de Arteche la entrada correspondiente al 8 de mayo de 1937 y la que señala que los suyos es decir los requetes ocuparon un convento que había sido cuartel de Gudaris y que las monjas los elogiaban a los Gudaris y decían de ellos que solían estar muy tristes siempre quise hacer la novela de esos chicos nobles y tristes y cuando apareció los hermosos vencidos de Leonard Cohen sentí que me había robado el título intuyo que esa actitud de nuestros mayores digamos que poco belicosa tuvo que ver en la toma de decisión de algunos vástagos que se sintieron en la obligación de redimir al padre empuñando las pistolas en cualquier caso el hecho es que la tradición se ha roto la democracia raíz de nuestra personalidad decía Aguirre el honrado jefe de aquellos chicos tristes lo resolverá todo jamás en Euskadi primará la voluntad de un grupo sobre la de los demás si la mayoría de mi pueblo quiere llegar a las máximas transformaciones que llegue de seguro que llegará a ellas sin las violencias registradas en otros lugares porque su mismo sentido democrático lo defiende de ellas se equivocaba no tenía razón Sabino Arana cuando creyó que éramos esencialmente católicos y tampoco la tenía Aguirre definiéndonos como esencialmente demócratas somos lo que vamos siendo es cierto que en virtud de las representaciones de los imaginarios sociales de la memoria que vamos construyendo de nuestro pasado pero no hay nada esencial que nos determine a los jóvenes les digo que no tienen por qué cargar con el peso de la tradición y que pueden elegir libremente a sus abuelos no reniego del gudari triste que trató bien a las monjas y le daba pena volar los puentes de su pueblo que los abertales de hoy sean una opción respetable para los vascos del mañana dependerá de que sepan ser autocríticos y sacar las debidas lecciones de nuestro inmediato pasado noblemente con independencia de cuestiones de oportunidad política haciendo frente a los hechos sin falsearlos reconociendo la verdad al margen de lo que hagan o dejen de hacer los demás supongo que alguien al tratar del valor de la autocrítica mencionará también sus excesos desde la perspectiva psicológica y hará referencia a la existencia de una autocrítica patológica autodestructiva incluso la mía tiene sin duda un deje narcisista puesto que obedece al deseo de recomponer la imagen del lugar ideológico en el que puse mis afectos y con el que me he sentido identificado toda la vida y también es una autocrítica interesada en la medida que resulta la única manera de preservar dignamente ese lugar así pues me autocritico por ello nada más es que arricasco vamos ya con la tercera y última de las intervenciones de este bloque a cargo y por seguir con la tónica a la mesa también de otra persona de otra personalidad que tampoco requiere de mucha presentación consagrado obispo en 1976 lo fue en Marazane fue auxiliar del obispo de Bilbao hasta el comienzo de los años 90 cuando fue trasladado a Zamora desde allí fue una de las personas que me dio en las conversaciones que se desarrollaron en la tregua de 1998-1999 entre el gobierno de José María Aznar y ETA en el año 2000 fue nombrado obispo de Donostia donde sucedió a José María Setién tras una labor de nueve años en las que destacaron sus pronunciamientos sobre la paz y la convivencia entre otros renunció por edad en 2009 en los próximos trataremos al menos 20 minutos y antes ya de dar paso a un breve espacio para las preguntas escucharemos a Juan María Uriarte versar sobre humanismo cristiano y autocrítica El guardión el guardión el guardión el guardión el guardión el guardión lamento arrancaros del encanto suscitado por mis dos compañeros de mesa mi exposición es más prosaica y menos testimonial saludo cordialmente a los organizadores y participantes de este encuentro ya estoy convencido de que estoy aprendiendo mucho más de lo que podré aportar en mi exposición me propongo explicitar la coherencia interna entre autocrítica y evangelio y este va a ser mi itinerario tras esclarecer la relación entre autoestima y autocrítica esbozaré una radiografía de esta última actitud enumeraré a continuación algunas dificultades y resistencias a la práctica de la autocrítica sugeriré después unos apuntes para cultivar este comportamiento saludable y ofreceré en fin la principal aportación del evangelio al ejercicio de esta conducta necesaria para las relaciones interpersonales y para la armonía de la vida social toda esta secuencia me obligará a un desarrollo sumamente escueto de cada capítulo he intentado recortar el texto escrito en aras de atenerme en lo posible a los límites horarios matemáticamente precisados mi comunicación intenta dos objetivos difícilmente conciliables por un lado deseo trascender nuestra particular situación presente por otro lado aspiro a que mi reflexión no caiga en una disertación puramente generalista y evasiva primer punto autoestima y autocrítica dada la limitación del tiempo de que disponemos les ahorro la escucha de este primer punto y me ceñiré a formular su idea nuclear autoestima y autocrítica son dos componentes dialécticos que debidamente combinados enriquecen a las personas y sanean la vida en sociedad una autoestima sana favorece la autocrítica y una autocrítica sincera revela una autoestima sólida paso con ello a un segundo punto la radiografía de la autocrítica sus rasgos en primer lugar la autocrítica es un reconocimiento valor reconocimiento valorativo por el que desaprobamos expresamente ante otros y ante nosotros mismos criterios actitudes y comportamientos equivocados desviados o injustos no es de recibo el reconocimiento genérico que se escuda en un todos nos equivocamos ni siquiera yo como todos tengo mis defectos es preciso un reconocimiento valorativo de los concretos criterios equivocados de nuestras actitudes defectuosas de nuestros comportamientos poco humanos y es necesario además en casos de gravedad un reconocimiento expresado externamente si se trata de un grupo social públicamente segundo rasgo de la autocrítica es un reconocimiento mental y vital al mismo tiempo la autocrítica no se limita al reconocimiento mental para ser profundamente humana y socialmente reconciliadora ha de ser un movimiento vital que involucre a la persona entera en sus capas cognitiva afectiva estimativa y decisoria una de las características de un reconocimiento así se revela en el sentimiento de culpabilidad por el daño y el mal producido por nuestro comportamiento solo una mentalidad superficial y a la moda puede descalificar tal sentimiento de culpabilidad el sentimiento de culpabilidad salvo en casos de exageración patológica es análogo al dolor corporal que nos avisa que algo no va bien en nuestro organismo esta afirmación no significa sin embargo que el reconocimiento haya de expresarse públicamente en forma de arrepentimiento esta vivencia pertenece al mundo interior y privado de la persona ningún poder humano puede exigir su pública manifestación es la libre voluntad del sujeto culpable quien tiene en este punto la llave maestra el arrepentimiento es una obligación moral no legal tercer rasgo la autocrítica es expresión de nuestra contingencia la autocrítica tiene todavía un asiento más profundo en el ser humano es la convicción de nuestra condición de seres contingentes una de las expresiones de nuestra radical contingencia consiste precisamente o se hace manifiesta en nuestra capacidad de errar en nuestra tendencia a autoengañarnos en la influencia de nuestro mundo pasional que con frecuencia ciega la razón y obnubila la conciencia en un capítulo incluso antropológicamente rico san pablo descubre la auténtica autocrítica sabe distinguir entre comportamientos censurables e incluso condenables y la dignidad inviolable de la persona que subsiste incluso en aquel que cree haberla perdido irremediablemente cuando tal confusión sucede el sujeto individual y colectivo se hunde en el pozo de la desesperación que equivale a un suicidio moral o en la desesperanza versión menor de la desesperación que puede compararse a un suicidio parcial hay muchos suicidios parciales quinto rasgo la autocrítica no es excluyente sino inclusiva la autocrítica leal y sincera de ser tan amplia como extensa es la red de los responsables del mal cometido una tentación muy común detectada por la antropología cultural en innumerables civilizaciones consiste en escoger un chivo expiatorio y condensar en él todas las culpas del daño y del mal causado la psicología profunda conoce bien este mecanismo defensivo el teólogo Metz lo denuncia como falso sentimiento de inocencia es verdad que en fenómenos colectivos como el que hemos vivido hay muchas personas realmente inocentes es igualmente cierto que incluso entre la responsabilidad de los actores hay una innegable y notable gradualidad en los enfrentamientos humanos unos son mucho más responsables que otros tienen muy especial responsabilidad quienes en las diversas confrontaciones habidas en el mundo han iniciado comportamientos violentos y sangrientos y cruentos casi todos en nuestra sociedad reconocemos hoy quienes son los principales responsables pero esta afirmación no nos exime a otros muchos de responsabilidades siquiera accesorias y a veces graves quienes las hemos contraído por acción o omisión hemos de reconocerlas públicamente esta disposición es un poderoso motivo para exigir reconocimiento a los primeros responsables sexto y último rasgo el reconocimiento premisa de reconciliación el ideal al que tiende todo proceso pacificador individual o colectivo privado o público es la reconciliación nunca plena pero siempre saludable incluso en su precariedad me hago cargo de que la palabra reconciliación produce resistencia en una parte notable de la ciudadanía resulta sorprendente que la utilicen frecuentemente y sin escrúpulo los grandes especialistas europeos de las ciencias de la paz y tengamos nosotros tantos remilgos en usarla en cualquier orden de la vida sin autocrítica no hay reconocimiento ni del mal cometido ni de la dignidad personal del ofendido sin ellos la reconciliación es una quimera utópica en consecuencia sin autocrítica no hay vida privada ni pública sana y estable que sería de tantas amistades relaciones afectivas convivencias vecinales encuentros y diálogos de sensibilidades políticas y sociales contrapuestas que se cerraran a la autocrítica las relaciones se enconarían la reconciliación tan necesaria para la vida común sería imposible sin autocrítica una sociedad puede a lo sumo en el mejor de los casos acceder a una coexistencia no violenta en la que los diferentes grupos se siguen evitando y detectándose realmente nos satisface una paz de este nivel para nuestro pueblo muchos son los ejemplos de formatos diferentes que podemos aducir comunidades que coexisten sin violencia pero se ignoran y se detestan no deben ser nuestro modelo de convivencia al que aspiramos tercer capítulo las dificultades para practicar la autocrítica perdonen la rapidez porque quiero dejar unos minutos para el diálogo como es normal primera dificultad el yo personal y colectivo o colectivo es evidente que hoy y siempre la autocrítica se practica en una medida menos frecuente y en una forma más atenuada que las requeridas por la gravedad de los delitos ¿cómo se explica esta parquedad si la antropología nos muestra que la necesidad de reconocer nuestros errores es tan originaria como la dificultad de desvelarlos hay una razón poderosa gráficamente formulada por Nietzsche la memoria me dice has obrado mal el orgullo me dice no has podido obrar mal y el orgullo acaba acallando a la memoria inculparnos nos pone en cuestión y si la inculpación es muy grave puede cuartear los cimientos de nuestra autoestima radical y entonces la reacción consiste en echar tierra sobre el comportamiento detestable o en justificarlo con explicaciones cargadas de ideología segunda dificultad la dificultad de soportar la verdad las expresiones de Freud los escritores de la literatura clásica han descrito admirablemente el tránsito del héroe al villano cuando en cualquier parte del mundo una persona o un grupo han sido jaleados como héroes y salvadores por una parte nada desdeñable de la sociedad acabar reconociendo que su opción en la que han invertido los años de juventud y gran parte de su vida ha sido un tremendo error y ha ocasionado grandes daños es un paso que en muchos casos resulta sumamente difícil y penoso la dificultad se agrava cuando el sujeto comparte su situación con otros camaradas que justifican dicha opción me ha tocado escuchar el relato de un hombre que tras haber cometido un asesinato terrorista vivió en los primeros compases la euforia de sentirse aplaudido y admirado caído en prisión comenzó a ver su vida desde el retrovisor y a pensar sobre todo en horas nocturnas en la tragedia que había dejado tras de sí una viuda con cuatro hijos menores y una madre destrozada el sueño se le iba alterando progresivamente su situación interna se le hacía insoportable debidamente ayudado dio el paso de decidirse a pedir perdón a las víctimas de su crimen todo este proceso duró bastantes años no es fácil bajar de tales alturas a tan penosos abismos se necesita ayuda humana técnica administrativa ambiental tercera dificultad la simplificación del adversario las conductas gravemente delictivas no tienen causa alguna que las justifique pero la opción de recurrir a ellas sí puede ir gestándose en un contexto de previa injusticia más o menos real o grave que empuje a algunos al delirio dañino de optar por el camino de la violencia sangrienta en un clima ideologizado y cerrado a influencias críticas la causa que se pretende defender tiene valor absoluto justifica cualquier medio ofensivo o defensivo utilizado para servirla incluso la fuerza violenta mortal el adversario es además el que se opone a esta causa es enemigo y solo enemigo no tiene historia ni familia ni sentimientos ni proyectos y toda la culpa del enfrentamiento reside en ellos no en nosotros es lo que técnicamente se llama relación destructiva en muchas ocasiones esta demonización del adversario es recíproca e incluso multilateral si en la confrontación les corresponde además sufrir en respuesta a excesos y abusos inhumanos e inmorales la legitimidad de sus delitos y la firmeza de sus convicciones se refuerzan para deshacer este núcleo roqueño de convicciones y decisiones se necesita apoyo humano política inteligente justa y humanitaria medios de comunicación conscientes formaciones políticas que difieran sus intereses electorales e incluso sus aspiraciones legítimas en arras de una paz social que sea mucho más que el cese de las armas de fuego cuarta dificultad el debilitamiento del fondo ético autocrítica y ética guardan entre sí una correlación positiva un fondo ético es necesario para que surja de él una genuina autocrítica que afecte a todos los que en un grado u otro han sido responsables activos o pasivos del enfrentamiento los valores morales de la honestidad de la sinceridad de la sensibilidad de la esperanza del sentido de justicia de la aspiración a la paz social de la disposición a pedir perdón y a perdonar son activos muy importantes para motivar la autocrítica que prepara un futuro reconciliado pero el debilitamiento ético de nuestro tiempo es un muro difícilmente superable para la práctica de la autocrítica no vive el hombre contemporáneo decía Juan Pablo II bajo la amenaza de un eclipse de la conciencia de una deformación de la conciencia de un entorpecimiento de la conciencia de una anestesia de la conciencia cuarto punto ¿cómo cultivar comportamientos autocríticos? primero aquí no voy a hacer más que leer los titulares porque no puedo dejar el quinto y último tú dirás todavía quedan cinco o diez minutos bueno primero ensanchar los espacios que facilitan el contraste el empecinamiento en la bondad absoluta de la causa suele generarse más fácilmente en aquellos ambientes donde sus seguidores viven en un mundo cerrado y homogéneo privado del contraste con otras visiones y en el que la disidencia suele ser denostada y sofocada el aire fresco del contraste de pareceres la amplitud y pluralidad de los contactos favorece un ensanchamiento de la óptica estrecha el descubrimiento de las razones del otro y la constatación de la debilidad objetiva de algunos de nuestros argumentos que los grupos cerrados de cualquier signo busquen áreas de contraste y que otras corrientes y fuerzas trabajemos incansablemente por facilitarles la apertura de horizontes equivale a contribuir a la gestación de actitudes autocríticas segundo elemento pasar del enemigo a abatir a la persona a respetar puesto que la jibarización del adversario que lo convierte en puro enemigo es una de las causas del endurecimiento de todos en la propia justificación el contacto real con ese adversario puede modificar y humanizar su imagen demonizada por obra y gracia de la incomunicación las ciencias de la paz recomiendan estos contactos reales las experiencias de muchos países avalan sus efectos de acercamiento abrir estos contactos y procurarlos es una aportación a la autocrítica ciertos fantasmas separadores se desvanecen comienzan a brotar gérmenes de confianza tenemos testimonios alentadores aunque demasiado escasos aún entre nosotros esta confianza es especialmente relevante mutua la desconfianza recíproca es uno de los frenos más potentes de la autocrítica tercera vía una pedagogía humana una pedagogía cuidadosa debería inspirar nuestros esfuerzos por propiciar las actitudes autocríticas de todos los implicados no se trata de minimizar ninguna de las atrocidades cometidas tampoco de desdibujar la verdad de lo sucedido ni de descafeinar las exigencias de una justicia la cual por su propia naturaleza ha de saber adaptarse a las nuevas situaciones como dice el código civil en el artículo 3 ni tan siquiera se trata de renunciar a un lenguaje recio y claro que inste a los principales responsables a cumplir cuanto antes con su deber de reconocimiento autocrítico se trata más bien de no utilizar lenguajes insultantes y degradantes que dejos de abrir surcos a la autocrítica crispan y endurecen se trata asimismo de no aplicar medidas innecesarias de corte sectario que exasperan y predisponen al endurecimiento los italianos distinguen con mucha perspicacia dos verbos vincere y sopravinchere cuarto había reconocer y reclamar han existido y existen en nuestro mundo masacres infames que han crucificado a poblaciones inocentes menos frecuentes son aquellos enfrentamientos violentos en los que una de las partes enfrentadas sea totalmente culpable y la otra se mantenga totalmente inocente en el mismo caso extremo de Guatemala donde un régimen medularmente corrupto tiranizó a su pueblo y fue responsable del 95% de los crímenes y asesinatos la comisión verdad y reconciliación comprobó que las fuerzas de la oposición habían incurrido en un 5% de atropellos delictivos contrarios a los derechos humanos hemos indicado más arriba que somos bastantes los actores responsables en un grado u otro todos hemos de autocriticarnos primero los máximos responsables tras ellos quienes los ensalzaron y les dieron cobertura también aquellos partidos políticos que no supieron anteponer sus intereses partidarios a la causa de la paz los responsables públicos de los abusos de la lucha antiterrorista los grupos para policiales y la misma iglesia por las pasividades de bastantes de sus miembros y las complicidades de algunos pocos e incluso la ciudadanía que reaccionó tardíamente frente a tamaña inhumanidad y no fue suficientemente sensible al sufrimiento injusto de tantas víctimas medio minuto ¿qué aporta el evangelio a la autocrítica? todas las reflexiones ante dichas son coherentes con el humanismo que destila del evangelio algunos valores que hemos ido señalando hoy son justamente considerados como humanos y cívicos aunque tengan como el perdón su origen histórico en el cristianismo recojamos dos aportaciones una el testimonio explícito del evangelio el evangelio contiene netas afirmaciones muchas que inducen a una autocrítica inclusiva tal vez uno de los textos más relevantes sea la parábola del fariseo y del publicano el fariseo de pie ante Dios se considera impecable y enumera orgullosamente ante él sus grandes méritos el publicano desde un rincón del templo no osa levantar sus ojos al cielo y mientras se da golpes de pecho repite incesantemente Dios mío Dios mío ten compasión de mí que soy un pecador Jesús afirma que este pobre hombre bajó a su casa reconciliado con Dios no así el fariseo y concluye el que se ensalce será humillado y el que se humilla será ensalzado pero una segunda y última aportación es sobre todo lo que aporta es el concepto cristiano del hombre debajo de esta parábola y de todo el evangelio subyace el fundamento más sólido de la necesidad de la autocrítica la concepción del ser humano a la luz del mensaje de Jesús el evangelio está muy lejos de subestimar al hombre como alguien carente de valor y dignidad esta es la clave del trato preferencial de Jesús a los más indeseables de la sociedad judía todo ser humano incluso el más envilecido es hijo e hija de Dios y por ello dotado de una dignidad que le inmuniza ante cualquier violación de tal dignidad esto es lo que aporta la fe no puede ni autoenvilecerse ni autodespreciarse ni puede ser asesinado o torturado o secuestrado o corrompido por nada de este mundo para un creyente no existe un título ni fundamento más firme que la dignidad de todo un hijo o hija de Dios ciertas corrientes antropológicas actuales que desvalorizan al hombre y consideran su dignidad como un sueño megalómano su libertad como una ilusión y su inviolabilidad como un mito basta leer el libro de Skinner más allá de la libertad y la dignidad son netamente incompatibles con el evangelio de Jesús pero al mismo tiempo este ser humano es un ser frágil que puede arrastrar su dignidad por el lodo encadenar su libertad con esclavitudes y cargar su conciencia con crímenes abominables puede asimismo enfatuarse y endiosarse hasta el punto de creerse omnipotente arrogante despreciar y oprimir a los demás la Ibris es una tentación humana la historia reciente del nazismo de regímenes comunistas y de otros dictadores africanos bien conocidos son testimonios que hablan por sí solos en realidad estas personas que parecían triunfadores son personas que han ido de victoria en victoria hasta la derrota final la fe cristiana reclama de los humanos que no se exalten hasta los cielos ni se dejen hundir hasta el abismo que no caigan en la doble lectura locura de una autoestima altamente narcisista ni de un autodesprecio depresivo les estimula y les fortalece para que viven en una armonía siempre tensa entre una autoestima sana y una autocrítica saludable hau se da nire ekarpen eskasa utzak parkatu eta eser eser balio ba dau hon hartu eskerrik asko eskerrik asko zuri y también quiero agradecer nuevamente a los tres ponentes de la mesa que se han ceñido se han ceñido mucho y muy bien a los tiempos que habíamos hablado antes de comenzar es casi la hora que estaba prevista para concluir este bloque lo que sí me gustaría es si hay alguna pregunta por parte del público alguna reflexión aunque sea si por ahí hay una es justo lo que iba a decir yo también tengo varias preguntas pero prefería que directamente desde el público si es posible una identificación la pregunta y a quien se dirige gracias hola mi nombre es Gemma Barona soy investigadora en el Instituto Vasco de Criminología y bueno felicitar a los tres porque parece que el contraste de perspectivas pues es muy positivo simplemente indicar porque nosotros lo trabajamos también en nuestras clases con nuestros estudiantes cómo ven la posibilidad los dos primeros intervenientes Felipe Nieto y Ramón cómo ven la posibilidad de la literatura como método como cauce por el cual mediante la autorreflexión facilitar la autocrítica lo digo porque vemos personas que han sufrido que han sido víctimas o personas que son victimarios y que a través de la literatura bien escribiendo bien leyendo bien las dos cosas ha posibilitado ese cambio es decir la literatura ha sido cambio en muchos casos para esa autocrítica como forma individual al final forma personal de autoconocimiento y de reflexión en soledad y después compartida por ejemplo la vía en anclares nació de un taller de literatura pongamos por caso en cuanto a lo que es la lectura pero también vemos tanto desde el punto de vista de las víctimas como muchas víctimas pues vamos al holocausto por ejemplo muchas víctimas que han escrito y muchas personas que también han sido victimarios que también han escrito ¿cuál es el potencial de la literatura? un medio que nos permite que es una forma de conocimiento que no es conocimiento científico pero es una forma de conocimiento mucho más compleja mucho más rica que nos permite también aunar los aspectos afectivos y emocionales una reflexión en voz alta si se quiere y luego también al señor José María Uriarte me gustaría preguntarle por los estudios que nosotros tenemos que hemos hecho con víctimas sabemos que las víctimas son muchas víctimas del terrorismo o bastantes víctimas del terrorismo por lo menos no se sienten muy contentas con la atención que tuvieron por parte de la iglesia durante décadas entonces me gustaría preguntar también qué se les puede decir cuál es la actitud de la iglesia frente a esa percepción de desatención e incluso de abandono además en nuestros estudios sociológicos hemos visto por parte de personas muy religiosas que lo viven además con una cierta incomprensión cómo es posible que una institución preocupada por los valores de atención a las personas y a los más débiles pues ellos percibiesen que no estaban bien siendo atendidos muchas gracias bueno yo creo que lo has dicho o sea que no tengo mucho que añadir aunque yo personalmente desde luego estoy en contra de la literatura de mensaje casi en contra del realismo hasta hace dos días yo defiendo una literatura sin compromisos casi la literatura por la literatura pero bueno hay literaturas de muchas claves y no cabe duda de que de que la literatura en el fondo habla de la vida y por tanto tiene que hablar de las víctimas victimarios y de todo pero bueno y efectivamente independientemente de la catadura moral del escritor hay impresentables que han escrito buenísimas novelas y hay gente de escritores de muy buena voluntad que escriben bodrios o escriben de manera que que sí yo creo que puede ser muy útil eligiendo bien el instrumento claro creo que ahí está el arte en la escuela por ejemplo que no sé si el papel de la literatura tendría que ser comparable al de la filosofía en las escuelas creo que no han quitado la literatura pero casi mejor si la quitasen porque creo que sirve de poco hay que pensar muy bien que a veces incluso desanima en fin el determinado enfoque de la materia casi es mejor que sea algo prohibido que uno lo busque por ahí que te den un coñazo o cualquier cosa en fin quiero decir que sí depende de cómo lo utilices pero la literatura es la vida y claro estoy totalmente de acuerdo y seguro que juega un papel importante y en la explicación de lo nuestro creo que lo jugará también ¿no? se abstiene el compañero se abstiene volvemos con la segunda pregunta con respecto a la segunda pregunta primero es cierto que la iglesia en el país vasco se preocupó más por la pacificación y por una ética para la paz que por las víctimas en los primeros años y que fue tomando conciencia un tanto tardía este es mi parecer bueno segundo es evidente que hay que distinguir entre víctimas y asociaciones de víctimas al valorar o al evaluar lo que dicen con respecto a la posición de la iglesia no puedo contar anécdotas y algunas además no las puedo contar pero hay historias en las que se han se nos ha demonizado se nos ha dicho que estábamos mucho más cerca de ETA que de las víctimas etcétera por parte de determinadas asociaciones asociaciones que ciertamente no han llegado al derramamiento de la sangre pero ciertamente han llegado a agresiones fuertes e insultantes y tercero hay que evitar que la palabra víctima sea monopolizada por las víctimas por la gran mayoría de víctimas provocadas y producidas por ETA yo creo que hoy está suficientemente claro y reconocido que hay víctimas muchas la mayoría provocadas por ETA y que la reacción de ciertos grupos para policiales incluso pues de grupos para gubernamentales etcétera creó también otro tipo de víctimas que tienen también derecho a que la palabra no sea monopolizada habrá que procurar pues como sea no confundir las cosas no mezclar churras con verinas del todo pero por lo menos habrá que habrá que garantizar esta esta habrá que evitar esta apropiación exclusiva o excesiva que me parece a mí que no es justo tenemos tiempo todavía para algunas preguntas más digo por si alguien por si alguien se anima preguntas reflexiones bueno mientras tanto si no voy yo con una reflexión también con respecto a lo que hemos escuchado sobre todo las primeras intervenciones lo hemos visto con gente como Jorge Semprún también lo pueden ser quizá los protagonistas de la vida cultural de un país la pregunta es la siguiente ¿hasta qué punto valen estos referentes sociales en la autocrítica? quizá reformulo la pregunta quizá una formación más sencilla ¿la autocrítica tiene un valor público o es una cuestión que se debe circunscribir cada uno en su foro interno? yo yo no tengo ni idea quiero decir que se me escapa yo creo que desde luego para empezar es una cuestión privada ¿no? luego uno puede sentirse en la necesidad de hacerlo público y hará bien ¿no? si lo hace público creo es decir que me parece deseable que sea público hombre algunos incluso supongo que tienen en función de su responsabilidad tiene la obligación ¿no? uno que se ha movido en el terreno político etcétera pues yo creo que sí las instituciones tienen creo yo que tienen cierta obligación de repasar lo que han hecho y de hacerse autocrítica ahora los demás en fin pues yo creo que es un asunto privado ¿no? no creo que haya necesidad de salir por la calle dándonos golpes de pecho ¿no? yo creo que depende de la responsabilidad que tiene cada uno ¿no? supongo no sé si yo creo que sí que la vamos es un valor público al menos en en ciertas circunstancias me parece a mí en el caso por ejemplo de de la historia del comunismo creo que los que han hecho ese tipo de reflexión autocrítica que en sus tiempos lo hicieron agostando peligros en primer lugar el peligro de sus propias organizaciones siempre tildados de traidores renegados todo ese tipo de de epítetos que funcionaron desde el comienzo del comunismo pues eso digo ha sido positivo necesario si no hubiera habido críticos y autocríticos no hubiéramos conocido si no hubiera habido disidentes que lo han manifestado públicamente etcétera que reconocen errores de su adhesión a una fe política etcétera etcétera y después reflexionan cómo sienten que eso fue un autoengaño etcétera sin eso no hubiéramos aprendido ni historia ni hubiéramos aprendido comportamientos morales etcétera etcétera o sea que yo creo que por lo menos intelectuales responsables políticos escritores quien tiene digamos una capacidad de transmitir con calidad yo creo que eso lo que ha dicho también antes Ramón está clarísimo es decir la literatura ante todo tiene que ser buena no puede ser ni bodrio ni panfleto ni nada de esto porque eso no solo no convence sino que desconvence o deslegitima los testimonios en definitiva sí que creo que es conveniente y público conveniente hacerlo público no ya digamos a lo mejor todos los casos no pero puede haber personas que con que su autocrítica y su reconocimiento trascienda al círculo de los afectados etcétera pues sea bastante y que por supuesto no reciba por el contrario ningún reconocimiento de la participación en hechos digamos violentos delictivos etcétera creo que instituciones incluida por ejemplo la iglesia católica en su historia no solo en este aspecto sino en otros también deberían de deben de hacer públicamente reconocimiento y autocrítica y reconocer es muy difícil por ejemplo también un aspecto en el que de la historia europea en el que ha sido también muy difícil la autocrítica es en el nazismo en Alemania eso costó mucho costó muchos años por eso siempre hemos dicho que la autocrítica y cualquier otro proceso de este estilo no es de una generación es de más de una aquí mismo con el franquismo también nos pasa ese reconocimiento desde el punto de vista histórico etcétera también lleva mucho tiempo y todavía hay muchas cosas que no se quieren reconocer de modo que obligatorio de muchas formas vamos a dar una fórmula lo es moralmente creo yo el cómo pues eso hay que dilucidarlo en cada caso y que eso lleva tiempo también en Alemania por acabar ya en los años 70 un matrimonio que conoceréis todos Alexander y no recuerdo su mujer Misterlitz o algo así escribir un famoso libro que se llama La incapacidad para reconocer el mal el error está traducido en español el libro y esa incapacidad se llegó a pensar muchas veces que era incluso congénita es una exageración terrible de los alemanes esa incapacidad para y la rebelión del 68 en Alemania tiene mucho que ver con esa rebelión de los hijos contra los padres que no reconocieron haber participado en nazismo decía Adorno cuando volvió en el año 48 de los Estados Unidos a Alemania y le escribía a Thomas Mann y dice usted llegará para aquí y verá que no hay nazis en Alemania nadie ha estado en nazismo o sea nadie no digo los campos que por supuesto no se conocía hasta mucho más tarde sino ni siquiera participación en el ejército en la policía en las SS etcétera eso no puede ser claro pero lo que sí te digo lo que yo pienso es que es laborioso y habrá hay que forzarlo o impulsarlo lo que hay que hacer es crear las condiciones favorables para que los procesos esos así como ha habido procesos para legitimar o justificar la violencia tiene que haber otros procesos sociales u otros contextos que hagan posible lo contrario no sé si en el público hay alguna pregunta si no poco a poco vamos a ir terminando una última llamada si no como decía antes Lourdes Pérez en la anterior las preguntas que no se hacen son de las que uno al final se acaba repintiendo pero bueno si no vamos a ir terminando que ya también estamos fuera del plazo que inicialmente habíamos previsto con esto y agradeciendo tanto a la mesa por las tres intervenciones de nivel que hemos tenido como a ustedes por su asistencia cerramos esta mesa que como decimos si hubiésemos dejado las intervenciones y las preguntas que hubiera habido también unas cuantas horas más y con ello dejamos en suspenso lo que es esta jornada hasta las cuatro de la tarde donde en este mismo espacio los profesores Ainsabel Pérez José Luis de la Cuesta y John Minera Landa versarán sobre la importancia del derecho como instrumento para la convivencia les esperamos entonces Esquerricasco Gracias